Tiene que ver con la condena a un médico por mala praxis, algo que no suele darse demasiado. Comprobar una mala praxis es bastante complicado. Es muy difícil encontrar médicos que declaren en contra de colegas. Ahí está la clave. Por ahí algunos actúan en forma muy corporativa, digamos. Nena, metí la pata, discúlpame, pensé que era mi otra paciente. Esto fue lo que le dijo el médico Ignacio Arpedoni, de 72 años, a su paciente allá por septiembre de 2020, luego de hacerle una ligadura de trompas sin su consentimiento. A ver, ese día 28 de septiembre de 2020, en el Hospital Español, una mujer que hoy tiene 41 años, iba a realizar una cesárea para que naciera su segunda hija. En un momento, según ella, declaró en la investigación, durante ese proceso quirúrgico, comenzó a sentir olor a quemado, algo que le llamó la atención porque no lo había sentido la vez anterior con su primera hija. Y minutos después, vio que este médico, este obstetra, bien digo, Ignacio Arpedoni, le muestra en sus manos dos bolitas, según describió la propia víctima, y le dijo, esta es la muestra del trabajo que se hizo sobre las trompas. La mujer le cuestiona y dice, ¿qué trabajo? No había que hacer nada más. Y allí el médico le dice, no, ya te voy a explicar, se va y cuando regresa, le dice esta frase, que incluso fue básicamente el título que utilizaron los abogados creyentes para mencionar el caso, o para nominarlo de alguna forma. Nena, metí la pata, discúlpame, pensé que era mi otra paciente y me equivoqué. Claro, le practicó una ligadura de trompas. Que la dejó a esta mujer estéril sin su consentimiento. Semanas después o días después, la mujer hizo su denuncia en forma online y se inició un expediente que llegó a juicio y que el viernes pasado derivó en una condena de dos años de prisión en suspenso y el mismo tiempo de inhabilitación para este médico por el delito de lesiones gravísimas. Recordamos que la calificación de lesiones pueden ser leves, graves y gravísimas. Gravísimas es cuando deja un daño permanente en la salud del cuerpo, que en este caso es quitarle la posibilidad de volver a tener hijos a la víctima. Así que así finalizó este juicio el viernes pasado por este caso de mala praxis en el Hospital Español. Queda todavía un capítulo abierto por una demanda civil donde la víctima está exigiendo una indemnización de aproximadamente 14 millones de pesos apuntando contra el médico y lógicamente también contra el Hospital Español y la aseguradora que cubre a ambos. Así que bueno, ahí hay otro capítulo aparte a nivel judicial y veremos si además la defensa del médico que durante toda la investigación apeló a que hizo la ligadura de trompas de un proceso de emergencia porque había un sangrado importante en la paciente pero esto nunca se registró en la historia clínica. Así que veremos si la defensa insiste con esta teoría y busca la absolución de este médico en la Suprema Corte de Justicia.